¡Ven a la cena para todos en Perú! Así fue la inauguración del primer Festival Ecológico Internacional del Juan Eizuchicha en el marco a la celebración de la Fiesta Patronal de San Juan, evento que se realizó en la Villa Olímpica. Y agradecido con Dios, y agradecido con ustedes y con nuestras autoridades, damos por inaugurado este gran festival, el primer Festival Ecológico Internacional del Juan Eizuchicha. ¡Viva Loreto! ¡Viva Loreto! ¡Viva Loreto! ¡Muchas gracias! Las actividades del primer Festival Ecológico Internacional inició la primera hora del día 20 de junio, con los camaretazos, bailes regionales y la presencia de los monos locos que recorrieron diferentes calles y plazas de la ciudad de Iquitos, con el fin de dar valor a todo lo que ofrece la región Loreto. Para dar facilidades a la ciudadanía, el gobierno regional dispuso ómnibus y mototaxis en diferentes plazas de Iquitos para que pudieran transportar de manera gratuita hasta la Villa Olímpica. Se está poniendo movilidad de las diferentes plazas de toda la ciudad para poder traer a los que quieran venir al festival y también tenemos 100 motocarros a disposición. Es importante que se ve la unidad de las autoridades de los alcaldes. Estamos unidos todas las autoridades y no solamente las autoridades, sino también la sociedad civil se ha unido. Los privados se han unido a este evento. Si ves aquí, 210 estandes tenemos en este momento, ya no pagan ni un sol y ya no se puede ampliar más porque no da el tiempo, pero la demanda exponencialmente no se ha superado. En este evento participaron todos los alcaldes de los distritos que forman la ciudad de Iquitos, quienes se vieron contentos por la realización de la festividad. Sí, convocados por la fiesta patronal de nuestros pueblos amazónicos y nada mejor que hacerlo en unidad a esta iniciativa del gobierno regional nos sumamos los alcaldes provinciales y los distritales para juntos celebrar la fiesta patronal de San Juan. Muchos juanes, muchas chichas, ¿ya preparaste? No, sin duda la fiesta nos trae harto juanes y harta chicha que desde las casas y también para compartirlos aquí en el festival va a ser muy importante. Esta es parte de todas las actividades por nuestra fiesta patronal y que me parece muy bien que sigamos promoviendo más el turismo. ¿Nosotros lo importante es que estamos unidos? Definitivamente sí. El gobernador también nos está ayudando en las actividades propias de la municipalidad que está realizando, no con epicentro en la plaza de Larroqueñones. ¿Hemos escuchado que el gobernador regional está apoyando también la fiesta patronal de San Juan? Sí, está apoyando, sí. No hay que negarlo, él está mostrando su predisposición también en colaborar en nuestras actividades. No sé quién ha metido esas ideas, pero yo particularmente no tengo nada contra el gobernador y el gobernador también está mostrando su apoyo a la municipalidad. Sí, estamos ya caminando de la mano. ¿Qué le diría al pueblo y que te haya un pueblo loretano con esta fiesta? Las hermosas fiestas patronales de San Juan, tenemos que celebrarlo todos. San Juan, Belén, Mainas, Contamana, Nauta, todos a nivel de Loreto. Y hay que sentirse orgullosos de serlo. Para la primera autoridad regional, este evento fue organizado y realizado con el fin de reactivar la economía de todos los loretanos, especialmente de los emprendedores y quienes elaboran productos de artesanía no pudieron ser olvidados. Es por eso que varios fueron traídos desde Yurimaguas, Pebas y otros lugares del interior de la región loretana para ofrecer sus productos en esta feria. Desde Yurimaguas traemos productos netamente de Yurimaguas, collares hechos con mostacillas, también tengo pulseras con achira, bebé, adornos con portalapicero, también tengo acá adornitos y también tenemos artesanías hechas en coco. Vengo de la comunidad de Pocahorquillo, soy una presidenta del distrito de Pebas, provincia de Ramón Castillo. Bueno, he traído los trabajos de mis artesanas que son con fibra vegetal de Chambira, que son lo que hacemos las chicas, las carteras de todo diseño y eso es lo que estamos promocionando ahorita para la venta, los abanicos, las sedamas, los zapitos, los hamacas, de todo he traído. Las chicas simples están 30 soles, las pequeñas, las demás están 100, 80, los abanicos están 15 soles, 20 soles, de acuerdo al tamaño. Durante los días de celebración se realizaron diferentes actividades donde participaron hombres, mujeres y niños. Entre las actividades no podía faltar la presentación del juane más grande del mundo, que llegó a pesar 500 kilos. El juane más grande del mundo, pero ya el próximo año nos estamos inscribiendo para poder ganar el récord guinness del juane más grande del mundo. ¿Cuántos kilos aproximadamente? 500 kilos, 500 kilos. ¿Así es? ¿Así es? ¿A ver? ¿Lo presenta, doctor? Así es. Entonces, el próximo año nosotros estamos entrando a participar en el récord guinness, tanto el juane más largo y el juane más grande. Lo que también se pudo ver es que se resaltó las instalaciones de la Villa Olímpica, que estuvo abandonado por las autoridades anteriores y por más de siete años. Ahora luce diferente. En el día central se pudo ver cómo los ciudadanos llegaron para ofrecer sus productos al interior de la Villa Olímpica, como también al exterior mostrando claramente de que los ciudadanos tienen una oportunidad para reactivar su economía.